Si, ¿qué desea? Oye niño, ¿está tu mamá? No, mi mamá ya no vive aquí ¿Cómo? ¿Y en dónde está? Ella está en el cielo He tenido de lejos Cansado y triste Como en un sueño Busco a una bella joven Que entre sus brazos Trae a un pequeño Ese niño es mi hijo Ella es madre soltera La persona que el cielo me dio Por compañera Esa mujer que buscas Ya no la busques Amigo mío Hace ya muchos años Que en estas fechas Murió de frío Y respecto a tu hijo Vete ya imaginando Andar en este mundo de Dios Por ahí penando Cuánta tristeza tengo Cuánta tristeza Cuánto dolor causó Mi cobardía Cuántos remordimientos Llevo por mi torpeza Llevo por mi torpeza Porque te abandoné Porque te abandoné Si te quería Si te quería ¿Quién eres tú chiquillo? Dime quién eres No seas tan osco Esos ojos que tienes Desde hace tiempo Yo los conozco No será que tú eres Ese hijo perdido Desde hoy Desde hoy te daré Desde hoy te daré Mi amistad Y mi apellido Gracias, de veras, gracias Pero amistades No necesito De tanto andar sin nadie Me he acostumbrado Andar solito Pero no se sorprenda Porque así es esta vida Y jamás se preocupe por mí Que Dios me cuida Cuánta tristeza tengo Cuánta tristeza Cuánto dolor causó Mi cobardía Cuántos remordimientos Llevo por mi torpeza Porque te abandoné Porque te abandoné Si te quería Porque te abandoné Porque te abandoné Si te quería Váyese sin cuidado, Señor Y que Dios lo ayude A encontrar la paz Váyese sin cuidado, Señor Amin Llevo por mi torpeza Váyese sin cuidado, Señor Ven Váyese sin cuidado Gracias.